Martín y yo, Martín y yo, duermes tú, duermes tú. Suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dang-dong, ding-dang-dong, martín y yo, duermes tú, duermes tú. Suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Martín y yo, Martín y yo, duermes tú, duermes tú. Suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dang-dong, ding-dang-dong, martín y yo, martín y yo, duermes tú. Duermes tú, duermes tú, suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dang-dong, ding-dang-dong. El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía un caballo, y en esa granja tenía una granja, y en esa granja tenía una vaca, y en esa granja tenía una vaca, y con su mu aquí, con su mu aquí, con su mu allá. Mu aquí, mu allá, en todas partes, mu mu, el viejo McDonald tenía una granja, y ahí a yo, el viejo McDonald tenía una granja, y ahí a yo, y en esa granja tenía un cerdo, y ahí a yo, con su oinka aquí, con su mu aquí.